Y a gozar, vivir, vivir, la 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 Señores, Irving Alberti está con nosotros Eso, Irving Alberti, que lo que es, profesor, que lo que es El manín, cuidado En la cabina de este emprano todavía Como debe ser, como debe ser Pero oye una cosa, Irving Alberti Nosotros vamos a hablar contigo y todo eso Pero es muy importante que el público Hable contigo y te llame y te haga preguntas Usted está preparado para recibir llamadas Pero ven acá, profesor López, profesor Sin miedo Sin miedo, pero si llega otro tiempo Si llega otro tiempo, abrí ese teléfono Aló, 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 aló buena Aló, aló, aló buena Aló, 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 aló buena Aló buena Aló buena Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento sentado, gracias a Dios Qué bien, me alegro mucho El chispero Sí, sí, sí Me llamo Juan de Santiago, de Buenos Aires ¿Perdón? Juan de Buenos Aires Ah, Juan, Juan, venga Argentino Pregunta, comentario No, de Buenos Aires, Santiago Ah, ok Pregunta, comentario para Irving Alberti Claro que sí Dime, mi hermano Irving Dímelo ¿No estás ahí? Aquí estamos, mi hermano Es cierto que próximamente, Isabel y tú Protagonizarán una película Llamada El Nido Vacío Te lo digo ¿Llamada? El Nido Vacío El Nido Ah, el Nido El Nido Sí, sí Pero Nido porque Ya acá, dije que a ver Se cate y Bebo En la fila ya están los demás ¿Y todo usted y ahora? Yañez, sí Tú me vas a poner a llorar Guau Es la primera llamada Es la primera Yañez Pero es verdad El Bebo se va a casar Empezaron a emigrar Ya Hay una que se va a trabajar Para Punta Cana El Bebo se va a casar El otro va a hacer Una especialidad En la flor Oye, ya Ya Yo le digo a Isabel Suerte que nosotros Lo que tenemos son Seis años de casar Tú te imaginas Nosotros 40 años Con esta casa sola Para nosotros Estamos hablando Que el maní en cualquier momento Abuelo Sí Y me doy un cabarete En un motor Ven, vámonos para cabarete Tú y yo Con papá Con abuelo Sí, yo ya De abuelo Me voy para cabarete Tráiganme a los muchachos Para cabarete y váyanse Con el nieto Ya, con el nieto Viví en la orilla de la playa ¿Qué más yo voy a hacer? Si están encaminados todos Ay, madre de Dios mía Vamos a ver otra llamada Para ahí Aló, aló Aló, aló Buenas, aló Aló, aló Buenas, aló Aló, aló Aló, aló Buenas, aló Aló, aló Aló, aló Buenas, aló Aló, buenas ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Michelle De Villamella Hola Michelle Santo Domingo Norte Un saludo a mi gente De Villamella Siempre Que estuvimos por allá Estuvimos por allá El fin de semana pasado Ahí con la próxima alcaldesa Betty Jerón Para que lo sepa Un abrazo Está querida Está querida Fría, fría, fría ¿Cómo lo tutti? ¿Cómo? Fría Dime la pregunta Michelle Ahí va la pregunta Si Milagro Germán Te llama Para que vuelvas A ser chévere ¿Tú aceptarías? De una vez De una vez Milagro Germán Me llama Para lo que sea Ahora Y en 15 minutos Yo estoy al lado de ella Ahí está Afuera Afuera Ah no, no, no Para lo que sea Privado Privado ¿Cómo así? ¿Esa aclaración? Sí, que no Que no sea De qué cosas estatales Espérate, espérate Que no sea De qué cosas estatales De que te necesito aquí ¿El asistente de ella? No, no, no No tumba eso Porque me llame a mí Ah sí, sí Llama a Albert Pero para ella Para ella sí Para ella sí Pero para el gobierno no Para el Estado Para que no comience No, para el Estado ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo Porque el gobierno Es de periodo Estado es cualquier periodo Ay Samuel Como ya yo dije Que no iba a coger Esa lucha Que no voy a decir Ya yo no estoy En malcriadez El Estado El Estado Y ya Que se quede ahí Oye, tú que tienes Tanta experiencia En radio A mí me pasaba ¿No te pasa Que hay una llamada Que entra Que tú sabes Que te va a afectar Tu vida Por muchísima vez Hay muchísimas llamadas Yo tenía un segmento Que se llamaba De maldad Sí A quién y a dónde Lo viste Ajá ¿A quién y a dónde Lo viste? A legal Para meter a la gente Al menos Diablo ¿A quién y a dónde Lo viste? Ay Y llamaba a la gente Y decía Y Albert Mene Se no ven Por ejemplo Una Una jipeta blanca Ya yo Albert Mene Sí, sí Uno que trabaja Con hochi Y digo Ay mamacita ¿Para dónde va el tipo? Pregúntale a él ¿Qué él busca? Por Villa Marina Ay Acaba rato Habían cositas Que tú sabías Que era una chelcha Pero a veces decían Un carro negro Digo Uf Me fui Atrás del destacamento Espérate Espérate Pero mira Que no se está oyendo Espérate Este efecto está bueno Pero eso sí Tiene que estar preparado Que lo haga otro Que lo haga otro Que lo haga otro Tiene que estar preparado El show grande Ah sí, sí Full Porque teníamos tres años Haciéndolo aquí En Estados Unidos Entonces creíamos Que lo íbamos a cerrar En Bellas Artes Pero tú sabes Que Rancé No quiere dormir Ajá Pueden decir Que Llenaron Bellas Artes Eh Poca gente Así Solo, solo, solo Un show profesor Pero un show Y oye los tigres Dí que tú vas a reponer No Señor Tú sabes el estrés Que coge Llenarse Eso es un solo tigres O sea que el estrés Lo coja ahora Rancé Sí que lo coja Rancé Mira esa última Bueno Tú que estuviste ahí Yo le hice un regalo A la última persona Que compró La última boleta ¿Qué? Oye yo tenía una semana Esperando la última boleta Para poner soldado Y era una viuda Como le dicen Sola Le dicen la viuda Esa boleta que quedan allá Sola Y cuando yo vi Que cerraron eso Ya me digo Dame el nombre Y allá en el show fui Le llevé unas flores Y un vino Digo gracias Porque por ti fue el soldado Por ti fue que hicimos el soldado Pero nada más Fue ahí el soldado Profesor Porque Irving También anteriormente Lógicamente Y vamos a decir la fecha nuevamente Para que se quede Señores Me caso con tu ex también Cuando Irving Reventó 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 Chao Después escenario 360 Y después Reventó Bellas Artes También me caso Con tu ex Ok ¿Podemos decir el asunto? Ya se puede decir Ok Bueno señores Atención Primicia Del gran amigo Y ese genio De la cinematografía Llamado Archilope Archilope Mi hermano Archilope Mi papá Primicia Es bueno Obra escrita Dirigida por Irving Alves Y ahora va para el cine Bueno pues ya lo sabe Vierte en película Para que lo sepa Así que Archilope Te felicito De verdad 29 de abril 29 de abril Escenario 360 Ahí nos vemos Ya lo sabe Con un show completo Hermano Toma amiga Abrazo No 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 No